¿Qué tipo de ciencia es la psicología? Hola, oyentes increíbles. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, donde desentrañamos los misterios de la mente y exploramos el fascinante mundo de la psicología. Soy Luigi Torres, y estoy emocionado de tenerlos a bordo para este viaje cerebral. ¿Están listos para sumergirse en el intrigante universo de la psique humana? Perfecto. Entonces, comencemos con la gran pregunta del día. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? La psicología es como el superhéroe de las ciencias, pero en lugar de capas y poderes sobrenaturales, utiliza métodos científicos para desentrañar los secretos de la mente y el comportamiento humano. Piénsenlo como un detective que indaga en los rincones más profundos de nuestra mente para descifrar cómo pensamos, sentimos y actuamos. Su misión es entender los procesos mentales, las emociones, el desarrollo humano, la personalidad y todo lo que tenga que ver con la experiencia humana. Suena asombroso, ¿verdad? Ahora, no se preocupen si están pensando ¿Por qué debería importarme la psicología? Buena pregunta. La respuesta es simple, porque la psicología está en todas partes. Desde las decisiones que tomamos todos los días hasta la forma en que nos relacionamos con los demás, la psicología está en juego. Ya sea que estemos hablando de amor, trabajo, amigos o simplemente el hecho de elegir entre pizza o tacos, la psicología está ahí, guiándonos a través de la complejidad de nuestra mente. Entonces, ¿cómo hace la psicología para entender todo esto? Bueno, aquí es donde entra en acción su equipo de superhéroes científicos. Utilizan métodos científicos para investigar y analizar, como verdaderos detectives del comportamiento. Observan patrones, realizan experimentos, analizan datos y sacan conclusiones para armar el rompecabezas de nuestra mente. Es como un juego de detectives, pero con más neuronas involucradas. Imaginen que son parte de un equipo de investigación psicológica. Se ponen sus gafas de observación, toman sus libretas y comienzan a desentrañar los misterios. ¿Cómo afecta la música a nuestro estado de ánimo? ¿Por qué algunas personas son más extrovertidas que otras? ¿Cómo influye la publicidad en nuestras decisiones? Estas son solo algunas de las preguntas que la psicología se plantea, y cada respuesta nos acerca un poco más a entender la complejidad de nuestra propia mente. Pero, aquí está la genialidad de todo esto. La psicología no solo se trata de entender el comportamiento de los demás, sino también de comprendernos a nosotros mismos. Conocer cómo funciona nuestra mente puede ser como obtener un mapa del tesoro para nuestras propias emociones y decisiones. Así que, sí, es algo que definitivamente vale la pena explorar. Ahora, regresemos a la gran pregunta. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? Es una ciencia que nos desafía a explorar los recovecos más profundos de nuestra mente, a entender lo que nos hace TIC. Es una búsqueda constante de respuestas, un viaje emocionante hacia el conocimiento de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. La psicología es la herramienta que nos permite descifrar el código de la mente humana. Y eso, mis queridos oyentes, es algo increíble. Antes de concluir este episodio, les dejo con una pregunta para que reflexionen. ¿Han tenido alguna experiencia que no podían entender completamente y que la psicología podría ayudar a explicar? Nos encantaría escuchar sus historias. Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros episodios fascinantes. Gracias por unirse a nosotros en este viaje psicológico y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, exploradores mentales.